Hola, vamos a ver, comenzamos la prueba para enviaros el intento de liberación del Samsung S5830i Galaxy Ace. Se puede apreciar el email que hemos solicitado a nombre de Peñaranda Camarero Social Limitada. Estos son los códigos que nos han enviado. El segundo código. Vale. Ahora en el siguiente vídeo que vamos a realizar, que luego será montado todo, vamos a proceder a efectuar el intento. Bueno, grabando. El siguiente paso es identificar el teléfono por detrás. Es el mismo que está pedido. El email es el que no se ve del todo muy bien, pero no es culpa... Ah, bueno, pues sí que se ve, sí. Mira. El pulso no es del todo bueno. ¿Vale? Vale. Cortamos y procedemos a montar el invento. Bueno, procedemos... ya cargado. Procedemos a introducir el código PIN. A ver... 70, 51... De la tarjeta SIM de un operador que es Hitch Mobile. A ver dónde le damos a aceptar. Introducir clave de control. A ver, según pone aquí, 173, 161, 49. Grabando. Desbloquear. A ver si sale. A... 173, 161, 49. Le damos a fin. Fin y desbloquear. Solicitud de red incorrecta. Vale, otro. Vamos a probar con el otro. 37, 481. 37, 481. 839. Volvemos a darle al fin. Desbloquear. Entonces, ya hemos hecho todos los intentos y lo hemos repetido 14 veces y no entra. ¿Vale? Creo que con esta prueba será suficiente.